La regidora de educación, maestra Raquel Pérez Mac, minimizó el problema que existe en la escuela preescolar de la carretera transversal. Además, restó importancia al caso de la permanencia de la maestra Ana Karen Sánchez. Es que yo siento que no es un problema, o sea, este es un programa que solo da el apoyo de una beca a los que trabajan y al trabajar un año reciben otro año de beca, trabajen o no trabajen para el CONAFE. Aquí los padres están en la decisión de que no se vaya la maestra, y la maestra pues no se puede seguir quedando porque creo que es el último año de estudios que tiene y necesita mayor recursos. Entonces, si no se ha podido lograr a través del ayuntamiento el buscarle un apoyo extra, pues los papás ahorita oigo que se están comprometiendo a darle un apoyo extra, pero tú sabes que los papás a veces dicen sí, no todos dan. Raquel Pérez Mac reiteró que el gobierno municipal no dispone por ahora de un esquema financiero para ayudar a la maestra Karen Sánchez, sobre todo en este momento que hay un recorte de personal. Pues sí, es un apoyo que comprometió el licenciado Aurelio Joaquín, pero pues tú sabes que ahorita están dando bajas, no están dando altas. Entonces, no tenemos el esquema, o dice él que no tienen el esquema, para poder dar el apoyo a la maestra. Ahora, en sesión de cabildo se pasó este programa a que sea atendido por la dirección de educación y tal vez ahorita que se haga el nuevo POEL de la dirección pongan entre uno de sus rubros el apoyo de viáticos para los maestros del CONOFSA. Explicó que el propio sistema educativo que rige a esta escuela obliga también a los padres de familia a apoyar a las maestras para que puedan cumplir con la responsabilidad de dar clases a los menores. Ah, tú sabes que aquí la escuela es de los papás. El gobierno sabe, se construye y le entrega a la escuela a los padres de familia y los padres de familia tienen que ver qué hacer. Entonces, es la fuerza de los padres organizados que puede ayudar y puede concluirse. Yo lo que digo es que no podemos dejar la educación esperanzada a cosas que están volando, ¿no? Pero yo creo que ellos van a poder hacer toda esa aportación. Creo firmemente que la maestra Karen, pues ya ve sus lágrimas de una maestra que tiene todo el corazón para dárselo a los niños, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.